Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco y hoy les traigo una crema anticelulítica para quitarte esa celuliti y además evitar la piel de piña. ¿Cómo así Egui? ¿Cómo piel de piña? Sí, quiero decirles que muchas veces cuando no tenemos mucho cuidado de nuestra piel, la piel se va acumulando como unas bolitas de grasa y da la sensación que es como una piel de piña porque se ve como muchos bulticos en los muslos, en las piernas y también en los brazos. Y con esta crema que yo les voy a enseñar a hacer, vas a evitar totalmente tener celulitis, la vas a disminuir y también vas a evitar tener una piel de piña para tener una piel hermosa. Ya sé que me van a preguntar, Egui ya tengo más de 50, ya tengo más de 40, tengo celulitis, ya tengo la piel de piña y yo pienso que no se me va a quitar. Yo quiero explicarte que todo en la vida lleva su tiempo, pero todo se puede hacer y hoy es el día de empezar a cuidarte si tienes celulitis, si tienes piel de piña, con todo el respeto es una forma de decirlo para que ustedes entiendan por qué se le dice así. Porque se acumula la grasa en formas así de peloticas y se ve muy fea. Si la tienes así, no te preocupes con esta crema que te voy a enseñar y dándote movimientos circulares y un poquito rapiditos de abajo arriba y de arriba abajo. Te la puedes hacer tres veces a la semana y es una crema muy buena. Es scrub, es una crema que huele riquísimo y te vas a sentir como un frescor en tu piel. Haciéndola tres veces a la semana verás como la celulitis disminuye, la piel se pone muy bonita y si todavía no tienes mucha celulitis y todavía no tienes piel de piña, pues entonces haga aunque sea una vez a la semana para que nunca tengas la piel maltratada. Así que vámonos por allá para hacer nuestra crema y después le voy a enseñar cómo usarla. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos una taza de azúcar blanca. Tiene que ser azúcar blanca. Tengo aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar tres o cuatro cápsulas de vitamina E, que es lo mismo. Y si no tienes vitamina E, no importa, le puedes poner una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Vamos a utilizar aceite de limón. Si no tienes aceite de limón, puedes usar medio limón verde, como el que tengo yo aquí. Vas a utilizar medio limón verde. Vamos a utilizar aloe vera, sábila. En este momento no tengo fresca, pues voy a usar cuatro cápsulas de aloe vera, que van a ser la cucharada grande que necesita. Estas cápsulas son también muy, muy buenas de aloe vera y sábila. La puedes usar si no la tienes. Vamos a usar cualquier marca de aceite de bebé. Cualquier marca puedes usar. Y vamos a usar agua de florida. Si no tienes agua de florida, no importa. Le vas a poner el perfume que tú usas. Y lo que vamos a hacer, que ahora vamos a agregarle todos los ingredientes al azúcar. En un recipiente ya tenemos la taza de azúcar blanca. Y le vas a poner un pedacito de aloe vera triturado en la batidora. O si no, le vas a poner las cápsulas, cuatro cápsulas de aloe vera, que las venden en cápsula y es muy buena también. Le vas a poner una cucharada grande de vitamina E en aceite. O si no tienes, le puedes poner tres cápsulas de vitamina E que harán la cucharada del aceite de vitamina E. Le vas a poner una cucharada grande de cualquier aceite de bebé. Cualquier aceite de bebé trabaja y es muy, muy bueno. Le vas a poner una cucharada grande de aceite de limón. Si no tienes aceite de limón, pues entonces le vas a exprimir la mitad de un limón verde. Y si tienes agua de florida, le vas a poner una cucharada y si no, le puedes poner una cucharada de cualquier loción que te guste y tengas en tu hogar. Lo que vas a hacer es que le vas a dar vuelta así hasta tener como una pasta. Vamos a darle vuelta hasta que esté bien mojadito todo. En caso que sientas que está un poquito seca, le puedes agregar un poquito de el aceite de bebé. Un poquito más, no mucho, porque lo que queremos es que la pasta quede así de esta forma y los ingredientes que te he dicho son los necesarios que tienes que tener. Y así queda nuestra pasta, que es la que vamos a pasar por nuestra piel. Cuando tú la tienes así en la mano, esta es la textura que queda. Como ustedes ven, es una textura como granosa y eso es lo que queremos porque eso es lo que va a enfoliar nuestra piel de nuestro cuerpo y la que le va a dar suavidad y va a activar las células que están muertas. Que son muy buenas, activarlas y revivirlas para no tener celulitis y no tener como esas grasitas que se van volviendo unas peloticas que se va poniendo como la piel de piña. Esto es muy bueno para la celulitis y evitar esas bolitas que se van formando y se ven como una piel de piña. Esta es la textura que tenemos que hacer. Y me he puesto mi traje de baño porque quiero explicarle bien de la forma que te lo vas a poner. Es muy importante que te lo pongas dentro del baño, dentro de tu bañadera, porque es una crema que va a caer porque tiene azúcar y tiene estos ingredientes que la va a dejar como ustedes la ven. Lo primero que vas a hacer es mojar todo tu cuerpo. Eso es lo primero que vamos a hacer, es mojar todo nuestro cuerpo porque así la crema va a actuar mejor. Lo vas a poner, lo vas a poner la ducha o tu agüita en lo más calientica que puedas ponerla. Y cuando tengas todo el cuerpo mojado es que vas a empezar a poner tu crema. Déjenme arreglar un poquitico aquí porque está un poquitico fría. Ok, vas a mojar todo tu cuerpo. Esta crema no es para la cara, así que no se puede usar en la cara. Ya sé que me van a preguntar eso, por eso les advierto que esta crema es para esfoliar el cuerpo, no la cara. Cuando ya la tengas el cuerpo mojado, vas a coger así con tu manito y te lo vas a poner en tus manos. Le vas a hacer así y vas a empezar a frotar así los brazos, desde el cuello hacia abajo y te vas a frotar bien esta parte de aquí para que no se ponga esta piel colgante. Como ustedes ven, los brazos tenemos que cuidarlos, como siempre les digo que hay que dar los movimientos circulares y te lo vas a llevar así al codo. Ustedes saben que yo soy una youtuber y yo hago mis videos con mucho respeto. Por eso tengo un traje de baño porque así mismo nosotras vamos a la playa a pasar delante de todas las personas, de todos los niños, porque es parte de nuestra vida ir a la playa. Yo soy youtuber, yo soy profesional y hago mis videos lo más respetuoso que yo pueda y el respeto que ustedes se merecen. Pero quiero enseñarle bien cómo se van a poner esta crema para que tengan una piel bonita, para que no tengan celulitis y no tengan esa piel de piña. Y si ya tienes celulitis y tienes piel de piña, no te preocupes que con esta crema te vas a poner la piel muy bonita. Vamos a repetir con un poquito más y la vamos a pasar por nuestro estómago y nuestra barriguita de esta forma. Para esas mujeres que tienen la barriguita, que tienen cicatrices, que tienen mucho gordito, que tienen manchitas y muchas estrías, esta crema es perfecta también. Y te la vas a llevar así arriba de los senos, así en el escote y te vas a pasar bien. Le puedes decir a algún familiar, a tu pareja, que te la ponga en la espalda. Y ahora le voy a enseñar cómo me la pongo en las muslos y en las piernas. Después que te des mucho masaje de esta forma, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba. Y siempre, como ustedes ven, cubriendo el codo. Porque así cuidamos la piel del codo también. De arriba abajo, de abajo arriba, y van presionando esta parte de aquí del brazo para que no cuelgue, para que no se hagan los brazos de murciélago, como le dicen muchas personas. Pues así vas a masajear todo tu cuerpo circularmente y en el escote también. Y te puedes pasar en los senos también. Mucho aquí en el cuello, del cuello hacia abajo. Porque esta es una crema que definitivamente no es para la cara, no es para el cutie. Es una crema preparada por mí, originalmente para la celulitis y la piel de piña del cuerpo. Ahora vamos a trabajar las piernas y los muslos. Como les enseñé, van a mojar previamente su pierna y sus muslos y van a tomar una cantidad así y van a frotar bien sus muslos en las partes de adentro y a la orilla. De esta forma, movimientos circulares y los van a ir llevando a la pierna hasta los pies. Pero les enseño para que ustedes vean cuál es la forma de masajear en la pierna y en los muslos y adentro de la pierna. De esta forma, movimientos circulares así para que se deshagan esas peloticas de la piel de piña y la celulitis. Van a darle así circularmente a todas sus piernas y sus muslos. Esta es la forma, con la mano abierta vas a abarcar así la piel, dándote movimientos circulares que lo vas a ir llevando hasta abajo, a la pierna y hasta los pies. Recuerden, con la mano abierta, movimientos circulares por todos los muslos y adentro de las piernas también. Quiero decirles a ustedes que esta es una crema enfoliadora para la celulitis y la piel de piña preparada por mí. Que yo la he usado hace muchos años y para mí es la mejor crema que yo les puedo enseñar a ustedes para evitar y disminuir la celulitis y la piel de piña. Cuando ustedes hacen así y ya se van a enjuagar, ustedes van a sentir una sensación fresca y ustedes van a ver automáticamente como la piel se pone suave. Se siente fresca, se siente relajada y eso es lo que necesitamos para poner nuestra piel bonita. Quiero decirles a ustedes que me gusta muchísimo que me sigan, que estén en mi casita de YouTube y que siempre sepan que todos los videos que yo hago son profesionalmente. Este baño es aquí con mucho respeto, igual que ustedes van a su baño y es una forma que yo quiero enseñarles adecuadamente a ti mujer que me estás viendo, de la forma que tienes que ponerte esta crema para que trabaje. Recuerda con la mano bien abierta y vas a hacer movimientos circulares y de esta forma apretando un poquitico para que esas bolitas de celulitis y piel de piña desaparezcan. Te pasas un poquito de agua bien calientica, unos minuticos y después te pones para terminar el agua bien fría. Esto si tienes mucho celulitis y piel de piña, la puedes usar tres veces a la semana. La cantidad que yo les hice da para las tres veces para el cuerpo completo y te la puedes poner también en los pies y recuerda la espalda. Y si no tienes celulitis ni tienes la piel de piña, pues entonces la puedes hacer una vez a la semana para evitarlo. También quería decirles mujeres que la parte de adentro arriba de los muslos se pone muy fofa, muy suelta y si ustedes se fijan, hay mujeres que tienen entre los muslos como esa masita que se ve colgando, que se ve fofa. Esta mascarilla es muy buena para la parte de adentro de los muslos, así que si tienes esa parte de los muslos maltratada, hazla tres veces a la semana y te vas a acordar de mi cuando llegue el verano próximo y verás tu piel que bonita la tiene. Espero que les guste este video, que lo disfruten, que se lo hagan y verán que linda se le pone la piel con todas las recetas de la ley. Y yo estoy aquí disfrutando de este baño y me siento mi piel hermosa y como ustedes ven a mi edad por usar esta crema, yo no tengo celulitis ni mi piel de piña. Muchas mujeres siempre me alagan la piel y el cutis que yo tengo y le doy muchas gracias. Este es el objetivo mío de tener este canal, de que todas las mujeres lleguen a mi edad teniendo una piel bonita, una piel sana, una piel limpia y sobre todo una mente muy inteligente y una mente muy sana también. Aquí ya termina el video, le deseo muchas cosas lindas y recuerda cuídate cada día porque tu cuerpo es tu templo, si tu no lo cuidas nadie lo va a hacer por ti. Así que tu obligación es cuidarte, cuidar tu cuerpo, cuidarte completamente porque así cuando tú te cuidas y tú te nutres de mucha información positiva es cuando tú puedes dar amor y darle toda tu sabiduría a otras personas. Muchos besitos, muchas gracias, nos vemos mañana en el próximo video y recuerda no más celulitis ni piel de piña, vamos a tener toda una piel bonita y una piel saludable. Besitos, las quiero y los quiero, hasta mañana, cuídense mucho, sonríen, sean felices y recuerda aquí la EG para el mundo. Gracias.